Bueno, por esta semana, como celebración de la Semana Mundial de la Lactancia, tenemos, en el contexto de pandemia en el que seguimos, vamos a hacer encuentros virtuales, vamos a subir a Facebook información con videos de expertos. Este año se sumó la Residencia de Salud Mental Comunitaria, que nos dan un aporte diferente sobre la visión de la lactancia. Especialistas musicoterapeutas y terapistas ocupacionales, especialistas en lactancia, nos hablan un poquito sobre otro aspecto de la lactancia. Vamos a estar subiendo fotos de las familias que comparten el apoyo hacia la lactancia de todos los que, de la comunidad en general. Y vamos a finalizar la semana el 7 de agosto con un encuentro virtual de amamantadoras para que participen todos aquellos que quieran contar su experiencia en este contexto, ya que no pudimos hacer nada presencial, por lo menos nos encontramos virtualmente, y contar sus experiencias y sacarse las dudas que surjan. Estamos adquiriendo, estamos difundiendo y esperamos que muchas se conecten, sobre todo porque es lindo compartir, compartir lo que pasó durante la pandemia, ahí surgen otros miedos que en otro contexto no estaban. Siempre las dudas de la lactancia son como muchas y a la que le toca en el momento siempre aparecen. Para eso también vamos a contar con expertas, con pediatras que son de la SAP, de la Sociedad Argentina de Pediatría, como para responder si hay alguna duda. Nos tuvimos que adaptar, como todos en este contexto nos tuvimos que adaptar, siempre lo presencial es importante, por eso ahora vamos a retomar la actividad presencial del consultorio de lactancia. Nosotros hasta ahora en este contexto solo podíamos hacer consultas virtuales a través de WhatsApp o del Facebook, pero bueno, a partir de que adecuamos las circunstancias estamos un poco más, no digo relajados, sino un poco más preparados, vacunados, con el distanciamiento social o con el contexto de los cuidados, vamos a empezar a atender consultorio de lactancia nuevamente los lunes y miércoles de 14 a 16.30, porque la presencialidad se hace necesaria. Uno a veces saca un montón de dudas a través del teléfono, pero a veces tiene que estar y ver realmente la dificultad que tenga la madre. Pueden venir directamente, no hace falta sacar turno, se acercan directamente al consultorio que está en el Hospital Zonal de Esquel. ¡Suscríbete al canal!